Aquí tiene, su café mini, son 19.95. Gracias, vuelva pronto. Hola, buenos días. Hola. Esteban. Estoy algo indecisa, no sé qué pedir. Pues... Pues hoy recién hemos recibido unos muffins traídos de América del Sur. Pero yo soy más de muffin de crema de vainilla con plátano. Dudo que se existan, ¿verdad? Me apetece algo muy frío. Tengo un calor. Ah, ah, pues... Me han dicho que hacéis un trapuchillo maquillado en boca bien. Que puede cumplir todas mis expectativas. Ah, sí, ah... Conozco el café, Pep, pero... Es que es muy nuevo aquí y el jefe no está. Y es solo un café para personas VIP. Bueno, pero... Un chico tan apuesto como tú no puede dejar a medias a una señorita como yo. Vale, está bien. ¿Vas mejorando? Te tenía. Te juro que te tenía. Pero como eres un marica... Y luchar contigo es como que te miras la pantalla en el Call of Duty... Pero te tenía. Si dejas de pensar en Jessica, a lo mejor me aciertas alguno. No dudes al atacar ni al golpear. No dudes al defenderte. Y no dudes al sentir porque no tienes que sentir nada. Eres un tempano de hielo. Nada da más miedo que algo que no siente nada. Y no dudes en usar esta técnica porque no se escaparán nunca. No dudaré en pinchármela. Venga, aquí tiene. Oferta especial son 19,95. ¿Me vas a cobrar? Sabe, que a este invito a la casa. Gracias. 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 ¿Lo habéis conseguido? Sí. Has ido a conseguir cantar. Ese chico va a estar empalmado todo el día. Parece increíble que hayan conseguido esta tecnología. ¡Cuidado! Ves, ya empezó el catarro. Te lo dije. Un par de sopizas y te curas, como en mi línea temporal. No, no, si no, no me preocupa. Bueno. Señor, ¿estáis preparados? Sí. Sí, sí. Muy bien. ¿Y quién va a ser valiente? Venga, yo. Porque tú eres intolerante a las convenciones sociales. Tú ya has hecho bastante y... Y tú mejor no, porque si te lo bebes, los efectos secundarios van a venirme igualmente. Así que, para el caso... Ya vamos. ¿Sabe a mierda? Está cojonudo. Hijos de puta. ¡Sentadme que se me va! Relájate, estoy par. Relájate. A ver, concéntate en el set. Sé el gel. Me veo a mí mismo. Ese soy yo, imbécil. No, pero... Lleva parche y... Me está... Me estoy afeitando. Hemos perdido. Se ha quedado su normal. Está viendo lo último que dio el hit. Muy bien. Estoy en el callejón. Ve un poquito más para atrás. Espera. Veo al líder. ¿Qué dice? Bueno, no sé. Están hablando. Pero no entiendo. ¿Dónde están? Espera, creo que distingo. Chicos, lo tengo. Lo tengo, chicos. Está en Foncarral. El mercado de Foncarral. Esa es la base que... ¡Ah! 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 ¡Tanme van a duele! ¡Joder! ¡Aaah! 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 ¡Joder! ¡Sujetarme! ¡No, él está aquí! Aquí solo estamos cero tú y yo, tío. ¡Aaah! ¡Cero! ¿Qué? ¿Qué? ¿Estoy aquí? ¡Cero! ¿Qué coño haces? ¡Joder! ¡Es un puto hipster! ¡Nos ha mentido a todos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Eso es un monopulo! ¡Digo, eso es un monopulo! ¡Digo, eso es un canto! ¡Nos ha mentido! ¡Nos ha mentido! ¿Qué coño haces? ¡Nos ha mentido! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es como esos cabrones que se creen más humanitarios por darle a Me Gusta en una página del deshielo? ¿Crees que el puto polo norte entiende de Facebook cero? ¡Suscríbete al canal! 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 Lo primero que pensé fue en acabar con mi vida de nuevo, pero descubrí que los hipsters no habían desaparecido con la muerte de Apple Hawking en aquella explosión del 44. Poco a poco fui investigando y descubrí que seguían existiendo, y aún más, que habían actuado en la sombra desde finales de los 60. Por mi comprometida situación terminé viajando a España, un país que dado el retraso que tenía con Europa, pues, me permitía continuar investigando sin tener el peligro de ser expuesto. Pero me equivocaba. España es el país del postureo, y al poco empezaron a instaurar las tendencias hipsters. Primero en Barcelona, luego en Madrid, luego... Parecía que su cúpula de poler viajaba a cada nueva localización. Me desprendí de cualquier rasgo de convención social que pudiera tener, excepto mi colgante, la única medida cautelar que Apple Hawking tuvo para controlar su creación. Me encerré en esta casa e investigué sus movimientos. Así como a los hipsters. Todo a la espera de poder detener su progreso. Te creo. ¡Coño, para no creerle! Tranquilo, Cero. Vamos a acabar con todo esto. Tranquilo, Cero. prisión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Me lo he perdido! ¿A ver? ¡A ver! Yo, yo por si sé, pero es uno de trabajo. Yo me pido la parte de abajo. Me pido la parte de abajo. Tengo una aquí abajo. Tengo uno de ellos. Cero, me hackeo los servidores. Voy a la máquina del tiempo. Cero. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Quietos! Dejáteme a mí. ¡Joder! ¡Tronco! ¿Le gustas? ¿Estás bien? Chicos, salir de aquí cagando leche ya Espera, ¿dónde estás? En un contratiempo Ha ocurrido algo, largaos Tienen acero Salir de aquí, yo estaré bien Pues sabes que el otro día se me rayó la pantalla de mi dispositivo móvil ¿No le haces una funda? Pero mira la pantalla que no me da si yo quiero ver la manzanita Tienes razón ¿Sabes? Creo que yo voy a quitar la mía También, ya Es de lana Nos han vencido Teníamos una oportunidad Y la hemos cagado ¿A qué vamos a hacer? Revisan los papeles Estincas que tienen acero ¿Qué haces? Tiene que haber algo que nos hayamos dejado Revisan las cosas Estincas, no hay nada No hay nada Que podamos hacer aquí Sí que lo hay ¿Qué haces? Stincar Con figura de portatil Vamos a hacer un streaming mundial con la señal de los servidores Pero si esto está en clitano Da igual Además no la he dicho mucho tiempo Ya estás en portata de YouTube ¿Estás listo? Sí Hola Mi nombre es... Bueno, mi nombre no es importante Porque como todos me conocéis es como Stincat Mi usuario de YouTube Me gustaría poder decir que este vídeo es para agradeceros a todos los que habéis seguido mi canal A todos los que habéis disfrutado con mi gato tocando la guitarra Y para cagarme en el buzón de cada casa desde la que me habéis puesto un dislike Me gustaría Os preguntaréis si voy a seguir subiendo vídeos de Biscuit tocando otro instrumento Biscuit no va a tocar nada más Porque está muerto No fue ni un accidente ni causas naturales Ni un perro hasta arriba de coca Fueron ellos Los hipsters Esos grandísimos hijos de puta No solo han matado a Biscuit Han secuestrado a mis amigos Han tratado de acabar conmigo de formas que Ni podéis imaginar Y también han sometido a las sociedades de hace décadas sin que lo sepáis Los han censurado Controlado Manipulado Se han infiltrado en nuestros hogares Y puedo demostrarlo Solo tenéis que leer los documentos que están en la descripción Pensadlo, ¿creéis que es casualidad que en el McDonald's ahora haya sección de cafetería? ¿Por qué los anuncios de la tele parecen sacados de primaveras aún? ¿Mi vida vale menos por... ¿No habéis visto nunca a Lars von Trier ni escuchado a... Foster the People? ¿Si me tomo un café? ¿Es menos café por valer menos de 10 pavos? ¿Y no llevar nueces de macadamia? ¿Y canela sacada de una granja de monjas ciegas del valle de mis cojones haciendo surf? ¿No merezco ser llamado humano porque me gusten magdalenas infiligranas Y gintonis que no parezcan putas ensaladas? Todos hemos visto amigos Parejas, incluso familiares Llevando putas gafas sin cristal Y se creen mejores y diferentes Y parecen putos clones Visten igual y actúan igual Son un sinsentido de contradicciones Se apropian de todo lo que les rodea Lo convierten en suyo Y luego desprecian el origen Han creado una sociedad sin personalidad propia Un individualismo colectivo Y se han vuelto contra lo que luchaban Los hipsters se han vuelto mainstream ¿Sabéis de quiénes hablo? De esos cabrones que te miran por encima del hombro Y te deberían tratar como iguales ¿De qué van? ¿De intelectuales? ¿Alternativos? Un blog no te convierte en una fuente de conocimientos Apuntarte a bellas artes no te hace artista Una puta reflex no te hace fotógrafo Y subir un video a YouTube No te convierte en YouTube Te debes por y para tu gente Sin dejar de hacer lo que quieres Hemos sido la más grande generación virtual Hemos conseguido llegar a lugares que ni imaginábamos Hemos hablado sin filtro Hemos creado tendencias Odios, amistades Hemos sido queridos por miles de personas Sin quererlo Hemos creado historia en la red Y por el amor de Dios Hemos sido la generación del porno sin VHS Y ahora No solo van a arrebatarnos todo eso Y todo lo que sea diferente a ellos Lo que van a hacer Es acabar con lo que somos para construir una raza hipster Mañana Internet dejará de ser tal y como lo conocemos Y se habrán salido con la suya Mañana será un nuevo día Y no todos estaremos aquí para recordarlo Esos cabrones pueden seguir censurando Internet Pero no podemos permitir que censuren nuestras vidas Así que yo Stinkat Os llamo Suscriptores Usuarios de YouTube Y amantes del porno libre Acompañarme en la lucha por algo más que un autógrafo Por la creatividad La libertad El individualismo Y todo lo que hemos conseguido en años Creer en mí Creer en este Y ahora gracias a ti Cero El trabajo de mi padre estará completo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!